La noche de este sábado 21 de diciembre ocurrirá el solsticio de invierno que estará acompañado de la llegada del Frente Frío número 24 en el Golfo de México, que se extenderá hasta la península de Yucatán con masas de aire frío, lluvias y caída de nieve. El Frente Frío provocará rachas que superarán los 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec y el litoral de Veracruz, donde se reactivó la alerta gris por bajas temperaturas. En Tamaulipas se esperan rachas que podrían superar los 60-70 kilómetros por hora con oleaje de hasta 3 metros en el litoral. La corriente de Chondro que cruzará el país favorecerá la caída de nieve o agua-nieve en zonas altas de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como la presencia de heladas en las primeras horas del día en estado del noreste que también tendrán bancos de niebla que se extenderán hasta el sureste del país. Además, se esperan lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, al igual que en Chiapas, Yucatán y Quintana Ambro. Pues al parecer tendremos un inicio de invierno bastante crudo, así que tomemos nuestras precauciones. Si la información te fue útil, comparte, suscríbete y regálame un like. Soy Charito Luz y te agradezco tu atención.